1942, Polonia. Los pies retumban en la tierra. Son una, dos, decenas, cientos de zancadas que parecen no tener fin. Se trata de hombres, mujeres y niños que corren totalmente desnudos, sin saber dónde se hallan y bajo una lluvia de gritos alemanes. Lo único que les han dicho es que se encuentran en un campo de tránsito y lo que se ve a la distancia es un edificio que parece prometer una ducha comunitaria. Nada más lejos de la realidad. Todos se dirigen hacia una muerte que formará parte del holocausto y que ubicará al campo de exterminio de Belzec en una de las páginas más siniestras de la Segunda Guerra Mundial, con solo dos supervivientes. ¿Pero cuál fue el motivo por el que se transformó en uno de los peores campos de la Alemania nazi? Quédate con nosotros durante los próximos minutos para conocer cada detalle de esta trágica historia. ¿Estás listo? Pues entonces, prepárate para viajar en el tiempo. En 1942, la solución final ya estaba en marcha a través de la Operación Reinhardt, destinada a acabar con la vida de millones de judíos. Con nombres como Dachau, Buchenwald o Madhausen-Gusen, los campos de concentración ya existían, pero el horror se extendía hacia los llamados campos de exterminio, lugares diseñados para matar a miles de personas por día. Entre 1941 y 1945, los nazis crearon seis de estas áreas secretas en la Polonia ocupada. Helmno, Sobibor, Treblinka, Auschwitz-Birkenau, Majdanek y el tema de este episodio, Belzec, el primero pensado como campo de trabajo para polacos judíos y el pionero en utilizar las cámaras de gas. Entonces ahora podemos preguntarnos cómo era esta zona y por qué no fue tan conocida como otras. Situado a 160 kilómetros al sudeste de Varsovia, Belzec pertenecía al distrito de Lublin del gobierno general, es decir, al sector polaco directamente anexionado por la Alemania nazi. Su origen se remonta a 1940, cuando los alemanes crearon un cuartel general y una serie de campos de trabajo a las afueras y dentro del pueblo homónimo. A finales de ese año dejó de existir, aunque ya había provocado la muerte de cientos de reclusos debido a la explotación laboral, la inanición y las enfermedades. El sitio llegó a tener más de 11.000 prisioneros por día. No obstante, su actividad retornó en 1942, cuando se confirmó su categoría de campo de exterminio. El 16 de marzo comenzó a funcionar de manera oficial. Ahora su objetivo era concreto, eliminar a todos los judíos del centro y el este de Polonia. Las construcciones de Belzec rodeaban el río Bug, en la parte oriental del país. Sus administradores eran entre 20 y 30 hombres de las SS, asistidos por 90 ucranianos que, como prisioneros de guerra, se habían ofrecido para servir a los alemanes luego de su entrenamiento en el campo de Trapniki. También estaban los Volksdeutsche, habitantes del este europeo de ascendencia germana. Por último, hay que mencionar a los Sonderkommando, prisioneros judíos seleccionados para quitar los cuerpos de las cámaras de gas y enterrar a las víctimas en fosas comunes. O para sobrevivir de manera temporal de cara al tratamiento de los nuevos reclusos, a quienes desvestían, quitaban sus objetos de valor y conducían a las cámaras de gas. A cargo del oficial de las SS, Christian Wirt, la organización física del campo era concreta. Cada uno de sus lados medía 270 metros, aproximadamente dos canchas de fútbol y media. Había una zona de administración y recepción, a donde llegaban los ferrocarriles con los judíos capturados, y otra donde las SS y la policía cometían sus asesinatos masivos. Las conectaba el Slauch, o Tubo, un estrecho camino vallado. Además, rampas de pino y árboles se intercalaban en la cerca de alambre de púa para evitar que los curiosos vieran qué pasaba dentro. Ahora bien, dijimos que las operaciones oficiales comenzaron en marzo de 1942, ¿verdad? Si bien eso es cierto, las matanzas con monóxido de carbono iniciaron en febrero, con pruebas que empleaban cartuchos metálicos de este gas. Luego, un motor diésel las reemplazó con el fin de ahorrar gastos y la visibilidad pública de los cartuchos. Finalmente, las cámaras fueron reelaboradas para otorgarles mayor capacidad. Así que de tres salas contenidas en un edificio de madera, se pasó a seis distribuidas en una construcción de ladrillo y concreto. Aquí hacemos un alto para aclarar algo sobre el comandante Wirt. Este hombre había participado en Action T4, un programa que eliminó cerca de 300.000 personas en hospitales psiquiátricos de Alemania, Austria, Polonia y el protectorado de Bohemia y Moravia. Tras esta experiencia, fue él quien decidió utilizar cámaras de gas pijas por primera vez y no camiones como en el centro de Gemno, si bien uno de ellos sí se usó para judíos y gitanos que eran trasladados desde lugares próximos. A partir de marzo, casi todos los judíos murieron sin ningún tipo de mediación tras llegar a Belzec. Los trenes que arribaban al campo tenían de 40 a 60 vagones. Cada uno hacinaba hasta 100 personas. Las cámaras podían exterminar hasta 20 de aquellos vagones a la vez. Antes de la acción, las SS les anunciaba a los deportados que ese era un campo de tránsito y que debían entregar todos sus objetos de valor. A las mujeres se les cortaba el pelo. A medida que el tiempo pasaba, los judíos empezaron a darse cuenta de lo que los aguardaba, así que las condiciones se volvieron caóticas. Lo único que no cambió fueron las tareas de los Sondercomando y las de ferrocarriles que extraían los restos de las víctimas directamente desde las cámaras. Tampoco se modificó la manera de guiar a los prisioneros, quienes debían correr desnudos por el tubo hacia las cámaras que estaban señaladas como duchas. Para diciembre de 1942, ya habían perdido la vida aproximadamente 450.000 judíos de Polonia, Alemania, Austria, Checoslovaquia y Eslovaquia. No obstante, hay fuentes que creen que sus cámaras de gas asesinaron a alrededor de 600.000 judíos. Solo superado por Treblinka y Auschwitz-Birkenau, Belzec se transformó así en el tercer peor campo de exterminio de los nazis. Ahora bien, ¿por qué no es tan conocido como Auschwitz, Treblinka o Dachau? En primer término, porque los alemanes lo desmantelaron una vez terminada la tarea. Los últimos Sondercomando exhumaron y cremaron los cuerpos de los prisioneros. A continuación, los alemanes construyeron una casa solariega y plantaron árboles. El segundo punto es que casi nadie logró escapar. Si bien se cree que hasta 50 personas se fugaron con éxito, solo 7 quedaron con vida. Dos de ellas, Rudolf Reder y Jaime Hirschma, declararon al respecto ante la Comisión Polaca para la Investigación de Crímenes de Guerra Nazis. Por eso se los considera como los únicos supervivientes. Pero claro, los hechos sí lograron salir a la luz. Es por eso que recuperamos el principal testimonio de lo que fue aquel horror. En su libro Belzec, Reder explicó, Alrededor de una docena de SS con látigos y bayonetas, condujo a las mujeres hacia un edificio. Quienes se resistían murieron. Escuché que las puertas se cerraban. Oí gritos de mujeres y niños que helaban la sangre. Hasta que todo se volvió un solo, largo y espantoso grito. Esto se extendió por 15 minutos. Después, un silencio total. Reder murió en 1977 en Canadá, no sin antes aportar declaración en 1960 en ocasión del juicio contra ocho miembros de las SS que trabajaron en Belzec. Nos alejamos de una de las partes más oscuras de los años 40, no sin antes preguntarte, ¿qué es lo que más te sorprende de lo que aconteció en Belzec? Déjanos tu comentario en la bandeja aquí debajo. También te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo video. Gracias por ver el video.